que has viajado en este tren que te vas de tren a viajar por el mundo cada que hablas varios idiomas a puebla no más y toda la vida ha vivido aquí tú dónde eres aquí de paso grande tú eres del df de la que la diga hasta que otro ya es más que nada paciencia ya pero como quiera como quiera como quiera tienes tus raíces en el df yo también soy del df y me vine cuando tenía siete años vivía ya en el agua que no te acuerdas en qué delegación vivías toda tu raza tus familiares están por allá verdad no yo gracias a dios siempre he tenido mi jefa la que no tuve fue mi jefe no es todo mi jefe sí lo tengo que no se le gusta vivir allá en el aguacolio debes de tener a tus hermanos no como los dos hermanos un hermano y unos medios hermanos y no si yo también tengo medios hermanos unos hermanos no hay hermanos no hay hermanos no hay hermanos no hay hermanos y esa señora tiene otros hijos y otras hijas pero casi vivían allá en el chihuacolio como me dijiste que te llamabas enrique como te apellidas ya no sé si tienes cuantos años tienes de 54 no y te ves bien joven entonces no te ves de 54 y si te llegaste a casar o no 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 has querido a las chicas casarse con una y cuando eras joven ve vente para acá cuando eras joven no hay gatas chicas pero con una que te saliera buena verdad hijos no tienes hijos no sé a lo mejor sabes pero si por ahí hay verdad una descendencia tuya pero no te voy a haber tenido una que quinta me habló y ya después desapareció la ruta me conseguí una de allá de Ohio ¿en Ohio? ¿en Ohio? si tuve 6 años allá en eeuu en Teja acá más que esa ruta ahí radicaba en Teja pensé que seguía venir de allá de Ohio a radicar por acá por Teja ¿era mexicana? no era norteamericana no nunca pensaste en arreglar papeles no por la ruta ya nunca se quise casarse con una nomás nomás quería salir y ya nomás si pues nomás una aventura y ya ya cuántos años tienes y uno en la calle no pues luego aquí en Casaclata yo compré un terreno ¿o si tienes tu terrenito? yo tengo casi como 18 años y viene aquí en Casaclata nomás que luego en diferentes trabajos de velador que te avientas por eso te... por eso te vemos en diferentes lugares pero es por tu trabajo sí pues yo me acuerdo que vivías acá en acá en la colonia de jardines ahí con el gualo montaño ahí en una casa del güero yo me había prestado allí pero yo de ustedes vente para acá pues ahí iban muchos borrachos a visitarlo a él y... no, por lo mejor hay que salir porque se me querían ni llevarse las cosas de uno le dije a Montaño no, mejor me voy a ir por otra parte y luego este Reymundo, Reymundo, el dedo su chubero si, no, si los conozco, el gapa